Después de una vida llena de fe definida por la dedicación, el servicio y el testimonio, la hermana Patricia Terry Holland, esposa del élder Jeffrey R. Holland del Wórum de los Doce Apóstoles, falleció este jueves 20 de julio a la edad de 81 años. Exoficial General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la hermana Holland, madre de tres, abuela de trece y bisabuela de cinco, será grandemente recordada por su constante apoyo a su esposo y sus esfuerzos por compartir el amor y la luz en las naciones de todo el mundo. Nacida un 16 de febrero de 1942 en Enterprise, Utah, hija de Miser W. y Marilla Terry, la hermana Holland encarnó la fe y el legado de sus antepasados pioneros. Esa fe la llevó de la comunidad agrícola aislada de su juventud al matrimonio y la maternidad. El liderazgo general de la Iglesia y la visibilidad de los llamamientos de ella y de su esposo en los últimos años a través de sus enfermedades que ilustraron también su tenacidad y su carácter. Recordaremos por siempre a la hermana Holland. Para más información continúe con Noticias de la Iglesia.